Las podemos encontrar en tiendas y supermercados, también en nuestro hogar, pero terminan en las calles y hasta en las áreas naturales. Las bolsas de plástico por un tiempo se convirtieron en un artículo indispensable, para algunos siguen siendo un mal necesario, pero debido a que son un objeto de uso rápido, estas generan una cantidad importante de desechos. Para tratar de combatir la contaminación que generan, se han creado nuevas leyes. Después de un año de hacer adiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora, este martes entraron en vigor. Se trata del artículo 143 bis, que indica que las bolsas de plástico que se entreguen de manera gratuita deben de estar hechas con al menos el 10% de material reciclado. También señala que deben de tener un logotipo que las identifique como con material reciclado. Las bolsas, también elaboradas con material biodegradable o con aditivos que aceleren su proceso de degradación, deberán de estar señalizadas. En el documento, también se dan a conocer las sanciones para quien incumpla con las nuevas normas. Serán de la siguiente manera. A las personas físicas o morales que incumplan con lo previsto en el artículo 143 bis, se les aplicará una multa de 50 a 100 u más, es decir, más de 4.200 pesos o hasta 8.449 pesos, además del decomiso de las bolsas. Para el fabricante o proveedor que no esté registrado en el Registro Estatal de Fabricantes y Distribuidores de Bolsas Biodegradables, la multa es de 15 a 30 u más, es decir, desde los 1.267 pesos a los 2.534.70. Deberán de pagar entre 50 a 70 u más, es decir, 4.224 pesos o 5.914 pesos el fabricante o proveedor que no cuente con un certificado anual de degradabilidad o biodegradabilidad de sus productos. ¿Será esto suficiente para combatir la contaminación que causan las bolsas de plástico o el uso de plásticos en general? Clara Aragón, Meganoticias.